María, mujer buscadora de las huellas que Dios ha dejado Escondidas como un gran tesoro en lo simple y en lo cotidiano María, mujer, que escuchaste la palabra de Dios con tu pueblo Respondiste, disipulado, sí, engendrando en tu alma primero Hoy tus hijos del norte y del sur, peregrinos en esta Argentina Nos unimos pidiendo de madre, que nos traigas con Cristo la vida Para que haya más pan y trabajo, para que se fecunde esta tierra Que tengamos tus gestos María, madre del pueblo, esperanza nuestra María, madre generosa, te llamamos bienaventurada María, madre que caminas con tus hijos tejiendo la historia Educándonos en el servicio, traduciendo el amor en las obras Hoy tus hijos del norte y del sur, peregrinos en esta Argentina Nos unimos pidiendo de madre, que nos traigas con Cristo la vida Para que haya más pan y trabajo, para que se fecunde esta tierra Que tengamos tus gestos María, madre del pueblo, esperanza nuestra María, discípula humilde, aprendiste en fe y esperanza Ayudanos a ser misioneros, el que es vida y la da en abundancia María, madre de familia, que a todos nos querés a la mesa Donde Cristo es el pan que se parte y poniendo en común se hace fiesta Hoy tus hijos del norte y del sur, peregrinos en esta Argentina Nos unimos pidiendo de madre, que nos traigas con Cristo la vida Para que haya más pan y trabajo, para que se fecunde esta tierra Que tengamos tus gestos María, madre del pueblo, esperanza nuestra Que tengamos tus gestos María, madre del pueblo, esperanza nuestra